Y bueno, vámonos ahora al ámbito local, en donde vamos a hablar esta mañana de entre otras cosas, bueno pues del poco avance que a decir de los propios sindicalizados de la máxima casa de estudios se tiene hasta este momento por parte de la universidad, en cuanto al endeudamiento del Issste que asciende a más de 800 millones de pesos. Además agregan que el retiro de labores de académicos en torres de rectoría, pues fue una medida que rechazan, afirmaron que por el momento debido al proceso interno de elecciones han parado las medidas para exigir sus derechos, pero al culminar este proceso se tomarán otras medidas. Apuntaron que mientras no se revisen los sueldos, prestaciones y derroches de algunos funcionarios de la UAS, no se solucionará a fondo los problemas económicos de la universidad. Así que estaremos abordando este tema a detalle más adelante. Y mire, un policía en activo de una corporación no revelada fue atrapado infragante y retirando tapaderas de un auto compacto en el interior de una casa ubicada en la colonia Colinas del Padre en la capital. El elemento de que no se pudo determinar el origen de la corporación debido a la investigación en la que se ve implicado, demostró sus mañas al encontrarse en el interior de su vehículo más evidencias de otros delitos. Lamentablemente solo se mantuvo en los separos de la dirección de la policía municipal por 36 horas por no ratificar alguna denuncia. Los elementos de la policía capitalina afirman que se dio aviso a las autoridades de la corporación en donde elabora este policía detenido, por lo cual serán ellos los que decidan la sanción a este elemento. Trabajaba de día de policía y pues en la noche de hobby sustraía cosas. Y mira, cinco días del hallazgo del túnel que se construía al interior del penal varonil de Cieneguillas en la ciudad de Zacatecas, fue cesado de su cargo el director general de prevención y reinserción, Ricardo Ramírez. El movimiento se da luego de que se anunciara que directivos y personal de custodia del penal estaban siendo interrogados sobre los hechos en los que se encontró el pasadizo que ya tenía cuatro metros de profundidad y veinte de largo. Y es que nadie se explica cómo no se pudo detectar que los internos de la celda número uno del dormitorio de procesados tenían meses trabajando con la intención de evadirse. Tras el hallazgo del túnel, se reforzó la vigilancia en todos y cada uno de los centros penitenciarios. Y en otros temas, le comento que este domingo comenzaron ya cuatro días que la unidad académica de medicina de la máxima casa de estudios será verificada por diferentes académicos de universidades para obtener la acreditación que otorga el Consejo Mexicano para la acreditación de la educación médica. La verificación es un seguimiento de otra realizada en donde se otorgaron diversas recomendaciones que la universidad deberá acreditar como corregidas para el próximo jueves ser entregado un resultado preliminar. Y logran acordar a través del programa 3x1 para migrantes obras que se ejecutarán en la cabecera municipal de Luis Moya Zacatecas. La remodelación del auditorio municipal que se encuentra en condiciones deplorables y obras de imagen urbana en el Centro Fundacional del Antiguo San Francisco de los Adame que harán en el presente ejercicio fiscal 2014 con las aportaciones de clubes de migrantes y autoridades de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. El alcalde precisó que se trabaja también en transparentar y eficientar el ejercicio del erario público. Y durante Semana Santa, un drenaje pluvial que pasa por varias colonias de la cabecera municipal de Jerez, colapso causando malos olores. En específico, el colapso se dio en las calles García Salinas y González Ortega y la situación ha incomodado por el mal olor que despide, sobre todo comerciantes y vecinos que habitan en las cercanías. El daño se registró debido a la antigüedad del sistema, que es de 40 años y en las raíces de los árboles que se encuentran en la superficie. El drenaje tiene 12 pulgadas de diámetro, según apuntaron autoridades municipales. Ya que estamos hablando de Jerez, también le anuncio que luego de permanecer la presidencia municipal tomada por varios días, esto por regidores de este ayuntamiento, pidiendo la destitución, el despido del secretario general de gobierno, finalmente este decidió renunciar para evitar seguir afectando a la administración actual. Estaremos también hablando de este tema más adelante esta mañana.